¡Buenas! ¡Qué grato contar con su compañía en el Gran Debate con Adolfo B. Hoy tenemos como invitado al Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, doctor Juan Miguel Durán. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Adolfo. Muy agradecido estar en este escenario donde podamos contar todas las actuaciones que venimos realizando desde la Alcaldía. Muy complacido. Usted es un hombre que se destaca en el Gabinete Distrital. Muchas gracias, Adolfo. Trabajamos mucho y la idea es poder traer buenos resultados y trabajar con corresponsabilidad con los comerciantes, fabricantes y productores de la ciudad. Bueno, empecemos por eso, los resultados. Bueno, Adolfo, nosotros diseñamos una estrategia que la hemos denominado Yo le compro a Bogotá. Esta estrategia está diseñada para que los sectores económicos de la ciudad, los tradicionales como San Victorino, el Restrepo, el sector de joyas de la Candelaria, todos estos sectores que muchos conocemos, pero que efectivamente necesitan de ese fortalecimiento tanto en temas de capacitación y de formación y también esa activación a través de ferias, a través de comerciales, a través del embellecimiento de los sectores, porque lo que queremos y lo que el alcalde Enrique Peñalosa siempre ha señalado es que Bogotá se debe convertir en un gran centro comercial a cielo abierto y por eso con los comerciantes siempre decimos, cuando uno invita a alguien a su casa, ¿qué quiere? Que todo esté organizado, que esté bien y ese es el sentido de poder trabajar de la mano con todos desde los mismos barrios. ¿Cómo me gusta esa frase? Yo le compro a Bogotá y eso genera una serie de temas incluso de índole cultural. La gente se siente más identificada, quiere más a Bogotá porque ese es un problema. Así es. El tema de pertenencia con la ciudad, porque Bogotá es una ciudad de colonias, los boyacenses, los santandereanos, los costeños, en Bogotá mucha gente llega a la exageración dice que lo que menos hay son bogotanos, pero ese tema de pertenencia, yo le compro a Bogotá. Qué interesante, yo conozco el éxito de sus ferias, porque además soy vecino de la plaza de artesanos y voy con frecuencia, pero quiero decirle que no tenía tan claro esa frase, yo le compro a Bogotá. Todo lo que eso genera, conozco también la magnífica relación que usted tiene con los comerciantes por ejemplo de San Vitorino, caso concreto del Gran San, la gente se vive feliz con usted, de lo del bronce, todo, de la recuperación, todos esos aspectos que se conjugan y que tienen que ver con la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero cómo es interesante, y voy a repetirlo aquí, voy a insistir en eso, yo le compro a Bogotá. Entonces, por ejemplo, la gente de San Vitorino. Así es, Adolfo. Por ejemplo, nosotros iniciamos con una primera fase de caracterización, saber quiénes son los comerciantes, los fabricantes, uno a uno. ¿Por qué? Porque ya con esta información nosotros podemos entrar a fortalecerlos frente a sus debilidades. Y tenemos una alianza muy interesante con las universidades. Nosotros desde el año pasado hablamos con decanos y rectores de universidades y les dijimos empecemos a trabajar muy de la mano para fortalecer a nuestros emprendedores. Y logramos con las primeras universidades ya impactar positivamente las debilidades de cada uno. Un ejemplo, si un microempresario tiene una debilidad en contabilidad, no sabe cómo llevarla, la ha hecho mal y pues quiere aprender y corregirse, nosotros llegamos a donde está trabajando esta persona con su familia o las personas que hacen parte de este emprendimiento con el estudiante y el estudiante se queda ahí, es un estudiante de último año, para conocer cómo está haciendo su contabilidad, ayudarle a hacerla y explicarle por qué se debe hacer de una forma específica. Y eso, digamos, en varios sentidos. También está el tema de vitrinismo, está el tema de plan de negocios, muchas de las debilidades que hemos detectado. Entonces, entramos a fortalecer a la medida cada uno de los comerciantes. Luego, entramos a una fase donde ya es de activación y esta activación tiene que ver con campañas en medios, con las ferias que usted ha mencionado, para dar a conocer los productos, para que la gente se enamore y conozca qué es lo que se está haciendo en cada sector. Y para esto, y por eso es muy importante este espacio, Adolfo, es conocer las historias de las personas. Hay generaciones de familias que están realizando estas actividades económicas y sus historias son impresionantes y esto conmueve mucho al consumidor y hace que también pueda ir y conocer a las personas que están detrás de este comercio, de esta economía. Por eso es un sinnúmero de actividades que realizamos y lo más importante es que uno motiva al comerciante para que siga realizando actividades que puedan ingeniarse nuevas estrategias porque uno de los grandes problemas que surgen cuando uno pasa de una administración a otra es que una gran idea se puede quedar en cuatro años. Lo que queremos es que sea sostenible. En la medida en que uno motive a los productores y a los comerciantes, ellos ya cobran una inercia y se dan cuenta que a través de estrategias en medios, a través de estrategias para el consumidor y fortaleciéndose, ellos pueden lograr mucho más. Y eso es el gran resultado que venimos realizando desde el año pasado porque vemos que estos sectores se han motivado, siguen primero agrupándose, formalizándose y realizando múltiples actividades. El 12 de octubre del año pasado, por ejemplo, decidió poner unas sombrillas en las calles como si fuera un techo de diferentes colores y eso atrajo a los medios, atrajo a los turistas, atrajo a los consumidores y dijeron queremos saber qué es lo que está pasando en el 12 de octubre. Y cuando este tipo de actividades atrae a la gente, pues por supuesto que van a los almacenes y se dan cuenta de los productos tan espectaculares, la calidad de los productos en los diferentes sectores comerciales y los fabulosos precios, porque no es lo mismo uno comprar en una tienda grande, en un centro comercial, que al fabricante directamente. Y eso es lo que tiene, por ejemplo, San Victorino, el Gran San, que son los que distribuyen confecciones, prendas a todo el país. ¿Por qué? Por los precios competitivos y por la alta calidad. No solo el Gran San, el caso de las confesiones, el caso de San Victorino en general, el caso del Restrepo, pero el Restrepo se ha debilitado un poco. Pues mira que con el Restrepo también venimos trabajando muy de la mano, llevamos más de tres ferias, ahorita vamos a tener una feria el 27, 28 y 29 de este mes allá en el Restrepo para poder seguir fomentando, digamos, las historias de los fabricantes, pero también atraer a las personas a que vayan al Restrepo. Es muy importante esa relación con la historia, porque mucha gente ha dejado comprar el Restrepo. Yo recuerdo que el niño decía, no vamos a comprar el zapato en Restrepo, pero ahora la gente va a comprar ese mismo zapato en el norte, en el centro de la ciudad, en otro almacén, sin ir a donde el fabricante, le sale más caro y no va al Restrepo. También muy afectado por la variable contrabando, que ha sido muy fuerte en el tema de los zapatos. Pero me alegra esas noticias y quiero decirle con ánimo constructivo, aquí tengo a frente, detrás de cámaras, a su equipo de comunicaciones, gente muy amable, gente activa, pero quiero decirle que hay que fortalecer. Yo desconocí esos aspectos. Ahora me sorprendió cuando nuestro productor general, Henry García, estaba hablando de esa vinculación de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Universidad, y yo decía, ¿y por qué lado? ¿Qué pasó, Henry? ¿Por qué lado? Y eso que usted me está señalando sí que es importante. Yo me comprometo a divulgar las cosas, porque para mí es una cosa definitiva en el desarrollo de la ciudad, lo que usted dice, y quiero decirle que falta comunicación. Tenemos que mejorar esa letra menuda, la gente la tiene que conocer. Ahora, en este momento, Henry estaba conociendo cómo se vincula. Él es un estudiante que está terminando derecho y usted le está explicando. Esa relación que existe con las universidades. Va la crítica constructiva para ustedes. Hay que hacer todos los días en redes sociales, que es lo que es el termómetro de la información hoy en día, todos los días, señores estudiantes, tenemos esto. Yo, por ejemplo, con las ferias que trato, acostumbro no participar, pero sí asistir. Me entero esa última hora. Uy, este fin de semana. Pero qué bueno tener ese calendario ferial. Uno sabe que en la próxima semana, entonces uno le dice a la compañera, mire, usted que tiene una fábrica de corbatas, la próxima semana esa feria tiene que ver con usted. Claro. Además, Adolfo, hay algo muy interesante que hacemos nosotros en las ferias, que son las ruedas de negocio. Y eso es fundamental para poder, digamos, generar unas relaciones comerciales a mediano y largo plazo, porque muchas veces es la falta de oportunidad para conocer grandes superficies o todo tipo, digamos, de contactos que potencializan, digamos, estas actividades muy importantes. De igual forma, hemos trabajado con las cámaras de comercio de diversos países. Tenemos una ruta de emprendimiento que se compone de varios aspectos. Uno es, por ejemplo, la ideación. Yo tengo una idea y quiero materializarla. ¿Y cómo lo hago? Exacto. ¿Y cómo lo hago? Que muchas veces el emprendedor, sabemos que ser emprendedor en nuestro país y en el mundo es súper difícil. Uno se siente solo. Dígame, no, que se siente uno. A mí me sucedió. Yo le enseñé hace 30 años la idea de los directores especializados en Colombia. Carvajal ya tenía una sesión. Yo no tenía músculo financiero. Y la gente, Carvajal, me hizo el lobby y tal, y que venga a almorzar y me llevaron a Cali y tal. Y después se quedaron con la idea porque no tenía músculo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Alcancé a sacar dos directorios, odontólogos de Colombia de Producción Esbeck y médicos de Colombia de Producción Esbeck. Oye, qué bueno. Qué bueno. Esas son las cosas que necesita saber el país. Así es. Yadolfo, usted lo ha hecho. La Colombia positiva, no, excúseme, es que pronto, siempre que me meto en ese tema, entro ahí con una confusión de dilemas. La Bogotá mejor para todos. Esa es. Así es. Y eso es lo que tenemos que divulgar. Así es. Excúseme que termino de regañón acá, pero es que me siento agradecido con la información, pero también digo afectado porque, ¿y por qué no conocía yo esto antes? ¿Y por qué la gente no conoce esto? Claro, no, hay que divulgar y nos tienen que ayudar todos porque estos son oportunidades para todas las personas, por supuesto, de forma gratuita. Acá no se cobra absolutamente nada. Y lo que yo le comentaba, Adolfo, de la ruta de emprendimiento, tiene el tema de ideación, tiene el tema de formalización. Ahorita hablaba con el productor que las universidades nos están ayudando, digamos, a aconsejar a los empresarios y emprendedores para que se formalicen, cómo lo pueden hacer y se sientan ahí, digamos, a ayudarles a hacerlo. Usted no sabe lo que significa eso, no solo para la ciudad, para el emprendedor, sino para el estudiante. Es que esa es una pata que le faltaba a la mesa en la Academia Colombiana. Tal cual, es un gana-gana para todos. Para todos. Así es. No, doctor Durán. Y Adolfo, usted hablando, usted hablando ahorita. ¿Usted no me cuenta esas cosas, doctor Durán? No. Yo me veo con usted y usted no me cuenta esas cosas. No, y además, aprovecho, usted habló de un punto muy importante. No hay finanzas. ¿Dónde saco yo la plata? Pues, precisamente, este año empezamos nosotros otorgando las garantías bancarias para que las personas puedan acceder en las mejores condiciones ante cualquier banco. Y esto ha sido increíble, porque, digamos, que fuentes de financiación están todas. El gran problema ha sido cómo accedo yo a un crédito en las mejores condiciones. Y a través de una alianza que hicimos con el Fondo Nacional de Garantías, estamos otorgando estas garantías para que los emprendedores puedan en poco tiempo obtener estas garantías frente al banco de su escogencia. Ya llevamos más de 500 que han sido beneficiados. Beneficiados. Pero déme datos concretos, porque las personas que están al frente en este momento de su computador y su televisor dicen, ¿pero cómo? ¿Dónde me comunico? Ya, déme datos. Así es. Hay varias modalidades que venimos empleando. Primero, la ruta de emprendimientos. Todos los días está en la Secretaría de Desarrollo Económico, en la Plaza de los Artesanos. Todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pueden ir allá. Allá hay parqueadero gratuito, libre acceso, por supuesto. Y los funcionarios y especialistas están allá, digamos, prestos para ayudarles en lo que necesiten. Mire, le preguntaste, ¿usted sabía eso? No sabía, no sabía. Eso, ¿y qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más tenemos? Además del acceso a los sectores financieros, también tenemos la posibilidad de que las personas puedan formarse con el SENA gratuitamente. Nosotros tenemos un convenio con el SENA, tenemos un convenio con varias universidades, donde la formación que necesiten, digamos, para poder moldear esa idea, para mejorar, está dispuesta para todos. Por otra parte, tenemos ruta de exportación, que esto es uno de los elementos que hemos hablado mucho con San Victorino, porque decíamos, sí, hay dificultades como el contrabando, que el gobierno nacional es el competente, pero nosotros no nos podemos quedar quietos. Entonces, miremos cómo logramos mayores mercados. En esa ruta de exportación también tenemos especialistas que les ayudan a ver cuáles son los mercados que reciben su producto, cómo pueden llegar allá, cuáles son los requisitos. Y la gente se sienta a trabajar con ustedes. Acá no es vaya a la Cámara de Comercio, vaya a ProColombia, vaya y mire tal página. No, sentémonos y miremos cuál es su necesidad y cuáles son las posibilidades, porque lo que queremos es que las personas que usan las ofertas del distrito salgan, digamos, de la sesión, de la hora o dos horas que estén allá, con algo real que hayan hecho. Que no sea cinco horas de una cola y no dice nada. No, acá la alcaldía, digamos, ha dispuesto este tipo de rutas para que las personas sean efectivas frente a la información y frente a lo que requieren. Esto lo estamos llevando a las localidades. Diseñamos unos kioscos móviles donde estamos haciendo tomas de localidades. Yo llevo a toda la secretaría a la localidad y despachamos desde allá y llevamos la ruta de emprendimiento, la ruta de exportación, la ruta de empleo. Todos también tienen enfoque diferencial. Entonces, tratamos de tratar a las diferentes poblaciones, digamos, con unas características específicas y unas necesidades de forma individual. Porque sabemos que cada, digamos, cada sector poblacional tiene unas necesidades específicas. Por ejemplo, la población de personas con discapacidad. Por supuesto que se necesita, para encontrar un buen trabajo, ver cuáles son las habilidades específicas y demás. Sí, no solo cada grupo poblacional, sino que incluso cada localidad. Una cosa es la localidad de Antonio Nariño, otra cosa es las necesidades del comercio y de lo que se hace en la localidad de los mártires. No, pues usted me tiene lleno de buenas noticias. Deme teléfonos, deme correo electrónico, porque la gente le quiere comunicar. Claro que sí. Mi correo electrónico personal es jduran.desarrolloeconomico.gov.co. Nuestra página web www.desarrolloeconomico.gov.co. Ahí podrán encontrar permanentemente todas las ofertas, todas las convocatorias. Hace una semana tuvimos una convocatoria de diseñadores jóvenes para que uno pudiera irse a Tailandia, todo pago, a participar en las grandes pasarelas y ferias. Y Tatis no conocía eso, por ejemplo. Exacto. No, usted me tiene lleno de buenas noticias. Y seguiremos con buenas noticias. Por favor, quiero pedirle al equipo de comunicaciones, debido al respeto, que trajemos coordinadamente. Esto me llena el programa, es la información que necesita la ciudad, que necesita el país, que necesita nuestra sociedad. Vamos a darle continuidad a este modelo porque realmente son cosas buenas. Es la Bogotá, mejor para todos, pues ese es el lema del alcalde Peñanosa, pero también es la Bogotá que todos queremos, es la Bogotá que necesitamos, es la Bogotá que necesitamos desarrollar, es la Bogotá que necesitamos proyectar. Yo la veo muy bien eso. Incluso va para usted, alcalde. Doctor Peñanosa, usted sabe lo que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Económico. Esas son muy buenas noticias. Alcalde, ¿por qué no nos comunique esas noticias? No, además quiero aprovechar que el alcalde ha sido el autor de todas estas estrategias. En el Restrepo, por ejemplo, firmamos con todos los fabricantes ese gran compromiso de corresponsabilidad en el mes de noviembre. El año pasado también firmamos con el 12 de octubre. Venimos trabajando muy de la mano y con corresponsabilidad, que eso es lo más importante. No, es que esta es una alcaldía que tiene cosas muy importantes, pero sí quiero insistir porque esto no es que decirle a usted todo está bueno. Todo está bien. No, hay fallas en el equipo de comunicación también de la alcaldía. Mire las cosas buenas que hay que presentar de la ciudad. Ese es el mapa. Esa es la gráfica. Esa es la radiografía de la Bogotá, mejor para todos. De usted, alcalde Peñanosa, de usted como Secretario de Desarrollo Económico, doctor Juan Miguel Durán. No me equivoqué. Yo estoy que le digo José Miguel Durán, yo no sé por qué, pero es el doctor Juan Miguel Durán, Secretario de Desarrollo Económico del distrito. Pues vamos a seguir en este ejercicio la comunicación tan importante y que la gente conozca las cosas buenas de la alcaldía Peñanosa, las cosas buenas de la Secretaría de Desarrollo Económico, las cosas buenas de la ciudad. Sin color político, sin los problemas de esta administración. Si esta administración hace las cosas buenas, hay que destacarlas. Entonces, lo felicito y vamos a darle continuidad a este ejercicio de comunicación. Muchísimas gracias. Que a usted gracias por venir, ¿no? Gracias. A mí lo que usted está haciendo, lo felicito. Y cuando tenga que también jalar las orejas, que es lo que debe hacer uno como un comunicador, no casarse, sino decir las cosas como son. Pero a mí sí me llenan estas cosas, porque yo me siento Bogotá, además yo nací en Bogotá. Pero aquí como la mayor parte de las personas que viven en Bogotá no nacieron en Bogotá, esos procesos que necesitamos, que hay que querer la ciudad, hay que amarla, la ciudad, en actividades y en ejercicios como yo compro. Yo le compro a Bogotá. Yo le compro a Bogotá. Yo me voy a comprar zapatos, yo me voy a San Mitovino a comprar confesiones fabricantes al Gran San. Yo me voy a otro sector joyas en la cesta. Es que hay que hacer el mapa de las compras en Bogotá. Gracias por venir. Y a ustedes, muy amables por su atención.